El prólogo de Orit, 9 de octubre. El santo apóstol Jacobo, o San Tiago. Jacobo, el hijo de Alfeo, fue uno de los doce apóstoles. Era hermano de sangre del apóstol evangelista Mateo. Fue testigo de las verdaderas palabras y milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y un testigo de su padecimiento, resurrección y ascensión. Después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, a Jacobo le tocó la suerte de predicar el Evangelio de Cristo en Eleuterópolis y sus alrededores, y luego en Egipto, en donde padeció por su Salvador. Con gran poder en palabra y obra, Jacobo difundió la buena nueva salvífica del Verbo de Dios encarnado, destruyendo la idolatría, expulsando demonios de los hombres y sanando toda enfermedad y dolencia en el nombre del Señor Jesucristo. Su labor y celo fueron coronados con gran éxito. Muchos paganos llegaron a creer en Cristo, se construyeron y organizaron iglesias, y fueron ordenados sacerdotes y obispos. Jacobo padeció en la ciudad egipcia de Ostrasine, siendo crucificado por los paganos. Así, este magnio y maravilloso apóstol de Cristo asumió su morada en el Reino Celestial, para reinar eternamente con el Rey de la Gloria. 2. El Venerable Andrónico y su esposa, Atanasia Andrónico fue un ciudadano de Antioquía durante el reinado de Oteodos el Grande. Andrónico era arfebre de profesión. Su esposa y él eran muy devotos, continuamente empeñándose por seguir el camino del Señor. Daba un tercio de sus ingresos a los pobres, otro tercio a la iglesia, y sustentaba a su familia con el último tercio. Después de que le nacieron dos hijos, acordaron vivir como hermanos. Sin embargo, de acuerdo a la insondable providencia de Dios, sus dos hijos murieron el mismo día, y estaban en gran tristeza. Entonces el santo mártir Juliano se apareció a Atanasia en la tumba de sus hijos, y la consoló con la noticia de que sus hijos estaban en el Reino de Dios, y de que estaban mejor allí que con sus padres en la tierra. Andrónico y Atanasia dejaron todo, y se fueron a Egipto, y recibieron la mostonsura monacal. San Andrónico con el geronte Daniel en Esquetis, o Esquiti, de donde viene la palabra Esquita, y Atanasia en el convento de los Tavenisi. Complaciendo a Dios por medio de sus largos años de cesis, finalmente se dirigieron al Reino Eterno de Cristo. Santa Atanasia reposó primero, y ocho días después, San Andrónico. Tercero. Los justos habrá Milot. Sus vidas pueden leerse en el libro de Génesis. Cuarto. San Demetrio, patriarca de Alejandría. Demetrio fue el undécimo obispo de Alejandría, después de San Marcos el Evangelista. Gobernó a su rebaño durante largo tiempo, y de una manera muy sabia. Desde el año 189 hasta el 231. Durante este tiempo recibió una solicitud desde la India, y envió a San Panteno, el director de la famosa Escuela Catequística de Alejandría, a la India para predicar el Evangelio. Fue en la India, en donde Panteno encontró el Evangelio escrito por San Mateo en arameo. Quinto. San Esteban, déspota de Serbia. Esteban era hijo del déspota Jorge y la reina Irene. Su hermana Mara y él vivieron en la corte del sultán Murat II por un tiempo. Fue cegado en Edirne, junto con su hermano Gregorio. Recibió la autoridad como déspota sobre Serbia en 1458. Poco después tuvo que huir de su país a Albania, en donde se casó con Angelina, hija de Skanderberg. Ciego y desafortunado, pero siempre dedicado a Dios, Esteban entró al reposo en Italia en el año 1468. Sus reliquias reposan en el monasterio de Khrushedol, fundado por su hijo San Máximo. Reflexión. Como Dios castiga y muestra misericordia, se nos muestra claramente por la vida del último déspota serbio durante la conquista turca de las tierras serbias. Los turcos no fueron a los Balcanes por su propio poder para esclavizar a los pueblos cristianos, griegos, vulgaros y serbios, sino por permiso de Dios. Del mismo modo que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los hebreos a la esclavitud, no por su propio poder, sino por el contrario, por el permiso de Dios. A causa de los pecados de sus príncipes y nobles, el pueblo serbio sufrió amargamente, y los príncipes y nobles mismos sufrieron aún más amargamente. El déspota Jorge murió exiliado. Dos de sus hijos, Gregorio y Esteban, fueron cegados por los turcos. Su hija se vio obligada a convertirse en esposa de un sultán. Su hijo del medio se levantó contra su propia madre Irene y su hermano Gregorio, y se apoderó del tembloroso trono de Esmederevo por la fuerza, solo para morir poco después. Tan pronto como se convirtió en déspota, el ciego Esteban tuvo que huir a Albania, luego a Italia, en donde calidad de exiliado y desafortunado reposó. Todo esto es el castigo de Dios. No obstante, ¿dónde está su misericordia? Dios glorificó tanto a Esteban como a su esposa Angelina, y a sus hijos Máximo y Juan. Después de ocho años de yacer en la tumba, el cuerpo de Esteban fue exhumado y hallado intacto, y emanaba una fragancia dulce y celestial. Muchos milagros fueron manifestados a partir de sus santas reliquias. Dios agració a su esposa y a sus hijos de la misma manera, glorificándolos y santificándolos. Contemplación Contemplar el maravilloso descenso del fuego del cielo por parte del profeta Elías. Primera de Reyes, dieciocho ¿Cómo rezó en Elías a Dios en el monte Carmelo, en presencia del rey Ahab y de los sacerdotes y de alatras? ¿Cómo cayó el fuego del cielo y consumió el sacrificio que Elías le ofreció a Dios? Homilía Sobre cómo sólo los necios niegan a Dios Ha dicho el necio en el corazón, no hay Dios, han sido corrompidos, se han abominado en los afanes. Salmo 13.1 La mente es el timón de todo el ser del hombre. Aconseja, persuade y guía. Tanto el alma como el cuerpo actúan de acuerdo con la mente. Si la mente es recta ante Dios, entonces el hombre entero es recto. Si la mente es cínico ante Dios, el hombre entero es cínico. Incluso, si alguien meramente piensa, no hay Dios, el pensamiento se manifiesta inmediatamente en sus obras. Los malos pensamientos vienen primero, y las malas acciones inevitablemente les siguen. ¿Veis lo bien que el inspirado profeta conoce de la naturaleza del hombre? Primero, subrayar la causa, luego citar las consecuencias. Las malas acciones necesariamente proceden de malos pensamientos. Por eso, hermanos, no debéis creer a los que dicen, No creo en Dios, pero hago buenas obras. Primero que todo, el que no cree en Dios no sabe qué es el bien, ni puede diferenciar el bien del mal. Por su incredulidad, el hombre se separa del mayor bien y de la fuente de todo bien. Asimismo, estudiemos esto cuidadosamente. Veréis que todas las obras de los sin Dios son corruptas y odiosas. Son corruptas porque son malvadas, inútiles y transitorias. Son odiosas porque son contrarias a la voluntad del Dios vivo. Los ateos no pueden distinguir el bien del mal, porque sólo a la luz de la ley de Dios uno puede determinar precisamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero también puede ser que aquellos que meramente dicen que creen en Dios realizan obras corruptas y odiosas, reconociendo a Dios con sus labios, pero negándolo en las obras. Bueno es confesar a Dios con los labios, pero esto está muy lejos de ser suficiente. Uno también debe reconocerlo con el corazón y confirmar su fe con buenas obras. Aún así, debe reconocerlo con el corazón y confirmar su fe con buenas obras. Aún así, sucede que el hombre cree en su corazón y confiesa con sus labios y todavía peca. Esto sucede ya sea por la debilidad de la voluntad o por las flechas del diablo, que se arrepienta y será perdonado de inmediato. El arrepentimiento es salvífico incluso para los indios, cuanto más para el creyente. Mientras el hombre esté en la tierra, tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿quién puede estar seguro de que su tiempo se extenderá más allá de esta noche? Por lo tanto, demorar el arrepentimiento es una total incestatez. Oh buenísimo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ayúdanos a arrepentirnos, como tú nos ayudas a respirar. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.